La escasez de algunos productos por el tema del encarecimiento de los embarques marítimos, se hablaba de baratos electrónicos, se hablaba de computadoras. ¿Cómo visualiza para Guanajuato ese encarecimiento de los transportes de Asia para acá? Los microprocesadores es lo que estamos teniendo problemas. Y obviamente cuando se conjunta con la falta de logística adecuada o pertinente, se complican más las cosas. Yo creo que la escasez de los microprocesadores se va a dar todavía en gran parte del siguiente año. Pero los alimentos, digo realmente, por eso es tan importante esta feria, es seguir impulsando el gremio agroalimentario en el Estado. ¿Y qué implicaciones tendrá lo de los microprocesadores en 2022, tomando en cuenta que muchas industrias utilizan ya robots y cosas cibernéticas? Pues mucho, mira, yo creo que aquí falló la estrategia de Occidente, porque se concentraron la mayoría de la producción de los microprocesadores en Asia. Si el gran productor es Taiwán y Corea del Sur, tiene algo china, Estados Unidos tiene como el 12% de los microprocesadores a nivel mundial, pero necesitamos más producción dentro de América. ¿Cómo cuántos necesitaríamos para tener un abasto en el caso, por ejemplo, de lo que cubre Guanajuato? ¿Se tiene? Mira, no te sabría decir así con precisión, pero lo que sí sé es que están muy escasos. ¿Qué sector? No se tiene suficiente. ¿O sea que se contempla que sigan los paros para el próximo año? Paros técnicos. Probablemente de ciertas piezas va a haber todavía el siguiente año, va a ser incierto. ¿En qué sector automotriz? Pues todo lo que necesiten microprocesadores, e inclusive también el acero, se ha encarecido mucho el cemento. O sea, vemos realmente una escala inflacionaria en todos los elementos. ¿Se viene complicado en 2022? Pues viene también de oportunidades, no hay que ser pesimista, ¿no? Digo, realmente siempre en las crisis se abren nuevas oportunidades y creo que ahí podemos aprovecharlas como empresa local y como Estado. Entonces hay que seguir trabajando con la ética de trabajo positiva, ir buscando las grandes alternativas y las grandes oportunidades que pueden venir para el Estado de Guanajuato.